El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que su llegada a Italia representa una nueva etapa en su vida y que buscará hacer historia en la Juventus, así como lo hizo con el club Real Madrid. He hecho una historia brillante en el Real Madrid. Fue un club que me ayudó en todo, pero esta es una nueva etapa en mi vida. Agradezco a los fans que me ayudaron a ser lo que soy, pero ya ha terminado, aseguró el portugués en entrevista. Para Ronaldo, es una nueva etapa en la que siente que vuelve a iniciar en el fútbol otra vez. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.